bueno por supuesto no voy a decir todo lo que estamos diciendo de los nombres porque hay algunos del mercado que tienen una buena llegada con la gente a través de las redes son más jóvenes entran mejor pero a la hora de meter la mano en un reel a veces la pecan y a veces le erran y se mandan a matar a Bárbara pero yo lo que quería decir era que vos R.A. tu marca la querés cuidar y si a vos te llamas y te dice mira Germán yo tengo este R.A. te mando una foto por whatsapp de Córdoba de Tucumán y te dice me le pasa la reforma vos sabes que si ese R.A. no queda bien le vas a decir que no porque el R.A. que vos ganas tiene que dar R.A. tiene que dar R.A. tiene que dar R.A. tiene que dar R.A. las características me pasan mucha gente me manda con los Scuiders o los G.A. que le quiere hacer reforma y te digo la verdad lo primero que hago es decirle que no porque las características del R.A. no son de lanzamiento entonces la vamos a poner un imán algo que no sabemos como que no se hace que no va a quedar bien por ahí va a controlar un poco la galleta un poco porque eso se te disparan en cualquier momento igual pero no va a ser nada de estancia entonces para qué gastarte tanta plata como para reformar una U porque la reforma es exactamente la misma para que tires la mitad ahora acá deben estar cientos de personas porque esto se juega en YouTube y anda a saber los miles de personas que se van a ver con el tiempo muchos tienen que los tienen en el cajón y que realmente son R.A. de antes quedan buenísimos y los tienen nuevos y la pregunta que serán ¿qué R.A. sirve para adoptar? ¿qué R.A. vale la pena adoptar? mira yo como obviamente que los R.A. con el tambor más chiquito son los que mejor resultado mejor rendimiento dan ¿por qué? porque el tambor es más liviano porque produce menos tiene menos inercia en la velocidad que tiene entonces es más fácil acelerarlo y desacelerarlo por eso por ejemplo que el long casting los plomos más livianos se tiran con y con nylon más fino se tiran con reel de mucho más chico está bien es una cuestión de capacidad siempre tratan de usar la capacidad lo más cotada posible pero la capacidad la mayor capacidad es va en contra claro por ejemplo hay un río característico el SILAIM 20 el Daiwa SILAIM 20 que tenemos yo tengo dos iguales eso con una modificación quedan bárbaro estupendo bueno vos sabés como quedan yo tengo los dos que me hicieron 3 que no es común la reforma porque tenés que hacer una adaptación si tenés que hacer una modificación pero yo los tengo para pescar y no soy tirador pero tiro bien y tengo una maneja es que le ganás un 30% como menos con un sistema frenado ahora el mismo reel pero en tamaño 30 ya no queda bien no no ya intenté una vez hacer uno el que es más ancho el que es más ancho pero claro el tambor es mucho más pesado con la carga que recibe y todo es mucho más más pesado y cuesta mucho más frenado si la hay 20 yo siempre aconsejo el 30 es para el que necesita capacidad si es para variar sobre el 20 es el mismo engranaje es todo lo mismo el 30 es más ancho así que si lo quieren reformar el día mañana no compran el 30 así que el RIG es para reformar si la hay 20 si la hay 20 mira yo lo que hago normalmente le digo de un 7000 digamos para abajo el 7000 como reel grande hasta donde se puede modificar el AU7000 después de ahí Abuse 1500 5500 prácticamente todos los modelos sacando los que son chinos que tampoco los hago porque son RIG es muy delicado que es cuando empecé a castigarlo un poco se te empiezan a aflojar por todo grado entonces lo pongo C es cierto porque son chinos que son los BCX ¿Tenés algún reel de buen nivel para mostrarme? si, hay traerle los RIG, cualquiera ¿quienes son los que tiran los 550 metros? no, lo que tengo son todos los reels estándares no tengo modificados en este momento ¿estos son los que vos modificas? estos son reels que se pueden modificar 6500 Blue Yonder en Obo García este es un reel Abo García 6500 6500 Blue Yonder Blue Yonder yo hace mucho Blue porque es otro Blue si y a estos vos a este reel vos lo tocas? si he hecho mucho esto es bien el Abo esto es caro y hoy estamos hablando calcular el dólar si estamos hablando de 35.000 pesos más o menos 40.000 pesos sin estar tratado por vos? si, estándar o sea yo puedo unir 35 lucas porque tengo guite porque quiero empezar a tirar lejos con rotativo lo pago 35 lucas a mi me baja la presión ya y te lo traigo a vos y te lo dejo o sea te dejo un órgano y si, más o menos hoy si o sea que vos no no podes comprar esto para llevarlo a alto rendimiento y dárselo a cualquiera ahí está lo dedicado al asunto si, pero esto esto vos podes comprar hay gente que no puede comprar esto puede comprarlo uno moto y cuatro lo pueden estropear y te va a doler lo mismo el mismo órgano que a vos es el tema no es el precio del reel en si sino lo que a vos te cuesta comprar o lo que a vos llegas a lo que da tu bocillo y con respecto a los huevitos ¿te traen huevitos? algo para tocar si he hecho varios porque viste acá es una cosa pero el FAA a Buenos Aires lo usan todo huevitos para vay 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 lo usan mucho por el tema de tracción esos reel son muy rápidos para recoger muchos de ellos acá encontramos un lichos acá te van a llamar si 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 ahí me la encontré porque porque está bien el servidor es algo europeo y si vos tenes algo totalmente calibrado también lo usan un carnado viva está bien apilado lo tiran a camarote pero digo cuando vos lo tiras con un plomo y lo tiras con algo pesado este el reel bien calibrado sale suelto es otra cosa ninguna duda que un huevito barato porque también hay un montón de es más no un huevito barato ya directamente no los hago no los hago y también como el aguchino son demasiado delicados muy frágiles o sea que que huevitos estás adaptando para los los marine sport para mi marine sport es una marca que da mucho que hablar si tiene buena esposa si en huevitos tiene ya te digo los titan nsw todo ese tipo de reel ¿es un reel marinizado? ¿se puede usar en el mar? no ningún reel marinizado como lo llaman tiene piezas delicadas que si vos lo metes en el agua salada tenes el mismo relema que cualquier otro reel este se fijan muchas veces que dicen marinizado porque tiene una pintura de goma pero no quizás sea un mejor tratamiento en la pintura si nada más que eso pero los relemanes igual se contaminan igual se oxidan como cualquier releman aguantan un poco más pero nada más que eso ¿cuál es el mantenimiento de vamos a la mayoría porque el tipo que compra esto ya te va a pedir un libro ya va a averiguar inclusive le va a servir el video pero el mantenimiento de un tipo que tiene un rotativo o tiene inclusive un frontal viste que algunos meten más los frontales son delicados en realidad si vos querés limpiar un rey tenés que desarmarlo completo no se hace con cada pesca pero si tenés que hacerlo por lo menos yo siempre aconsejo una o dos veces al año no solamente por el hecho de de la limpieza sino también por la lubricación mantener lo que es piñón en engranaje piñón corona y eso que estén lubricando y con que se lubrica un ril de hoy no un escualo que era con grasa de camión no es más o menos lo mismo no se usa eh las grasas están eh un ingeniero en lubric técnica hace la grasa para cada cosa para cada utilidad eh yo he escuchado un millón de cosas de grasa grafitada que te grasa grafitada por ejemplo no sirve está diseñada para metales duros al bronce y al aluminio se lo come se lo come entonces la grasa grafitada no sirve para eso eso es verdad no es falso no 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 eso es un hecho después usan grasa de litio la grasa de litio es una grasa muy económica debe ser un descarte prácticamente de grasa la rosca que vos te fijás que si vos dejás una pieza con grasa al sol un día de mucho sol esa grasa se derrete se hace aceite empieza a chorrear por todos lados es horrible también lo que yo aconsejo en este caso lo que es piñón y corona de bronce y eso la grasa de ruleman esa grasa color media marroncita media color miel este esa grasa es una grasa que anda perfectamente bien para esto porque no es repelente de agua es una grasa bastante liviana no se chorrea con la temperatura ahora que desarma como yo si que yo desarmó bien pero no arco que bueno hacer un video a medida que lo vas desarmando para ver como están las cosas y si no si no lo tenés claro en eso si aunque sea foto con el celular este no va a pero viste que hay gente que no no está en otra cosa a mi no me sale me ha pasado muchísimas veces de gente que ha desarmado el reel y después me dicen que me la desarmé para limpiarlo y te lo traigo porque no lo puedo armar al tengo un shimano que te traje uno que se me había estrabado bueno ahora tengo otro igual 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 y es una pavada si 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 y no no manimo se que desarmó y me salta la pisita y ya está ya está bueno la verdad que es muy interesante el tema de las grasas bueno ya dijiste que grasa para el rolemán para el rolemán no el rolemán lleva aceite el aceite el clásico 3 en 1 aceite de máquina de coser ese es el aceite que va a bárbaro otra pregunta que voy a hacer daño viste que los reyes ahora vienen con 8 rolemán 9, 14, 25 si la gente me dice y digo mirá más rolemán más problema yo le dije lo mismo yo le digo vos tenés un rey con 9 rolemán se te caga uno pero hay otros que dicen mirá que de china vienen con papelitos y otros dicen si es cierto no son todos rolemán algunos son papelitos que le ponen que opinas sobre la cantidad de rolemán en un rey y más cuando es una marca depende de la utilidad que vaya a dar cada rey por ejemplo hay un caso característico que es entre el daigua el 7 ht y el 7 ht supertune si el azul el azul y el negro con tambor rojo si es exactamente el mismo rey cambian dos pavadas nada más y si te fijas en la caja te dice que tiene más rolemanes esos rolemanes que tiene de mano están en la máquina están en los pombos y la manija claro te lo suman para decir bueno porque el 7 ht viene con un pomo solo y el 7 ht del supertune viene con dos pomos ahí lo tienes que poner para que se tiene menos claro este es la única diferencia si vos este engrana un problema de eso no te va a dar cuenta porque la velocidad pero que terminas haciendo o se gasta el eje o gastas el pomo una de las cosas lamentablemente si el problema se clava una de las cosas se van a hacer fue un placer